Son últimas. Todo está aquí ya. Te gusta mi camisa, ¿eh? Bueno, pelín ortera. ¿Ortera? Ortera como tú, sí. Así como yo, sí, claro. Pasado mañana nos vamos a España. ¿A España? ¿Cómo? El gobierno español nos saca de Kabul en un vuelo directo a Madrid que sale a las 12 de la mañana. ¿De qué hablas? Mi hermana habló con la gente del Ministerio de Exteriores. Y un funcionario del consulado se puso en contacto conmigo. Llevan mucho tiempo buscando la manera de sacarnos de aquí, Rashid. Mira. Nos recogen en el Hotel Intercontinental. Habitación 2205. A las 8 y media hay que estar allí. ¿Con quién has hablado? Al-Lahu-Mak. Az-Hatan Abdul. Ara ibn Abdullah. Abdullah minatmeh. Nos quedamos aquí. Claro, va. Pontería es esta. No, 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 Rashid, no. Rashid, no. Escúchame bien, escúchame bien, escúchame bien. Quiero que vayas con los niños y no te preocupes por mí. Quiero que lo hagas, ¿entiendes? Rashid, no me obligues. ¿Que estos hijos crees que han en este país? ¿Dijiste no? No, Daniel. Somos sacios y esto nos afecta a ambos. No voy a seguir metiendo pasta. Estoy hasta los cojones de que nuestras ideas se queden en nada. Tengo ciencias. Yo que sí ya no rompemos el lomo currando para que al final, por cualquier gilipollez fuera de nuestro control, se nos esfumen los negocios en nuestras narices. ¡No le grites! ¿Cómo? ¿Le vas de vacaciones? Con la que está cayendo y tú te largas. Sí, ya sé que estamos en Navidades, pero también llevo dos años sin tomar vacaciones. ¿Qué cojan es, tío? Ya, yo no, yo me quedo. Mami, hablamos a tu regreso. Chao. Tenemos que tomar precauciones. Debe entender esto que hacemos es delito. Ya. ¿Te gusta que haces? Me entretiene. ¿Quiere que hablemos de esto, Tilantidi y ella? Por supuesto. Quiero llegar a ver a Eres cuanto antes. No se preocupe. Tengo todo preparado. Usted pidió a un embutalo. Eso se lo lleva ahora. Ya hemos hablado y sabe cómo usarlo. De todas maneras, nuestra gente allá le asistirá en todo lo que haga falta. Hoy es mi último día de aquí. Tengo un fuego. Tengo un fuego. ¿Estás bien? No, no, no lo estoy. ¿Qué te pasa? Es una información que me han dado hoy. No tiene ningún sentido. Y al mismo tiempo tiene todo el sentido del mundo. ¿Una información? ¿Sobre qué? Sobre Lucía y Andrea. He intentado quitarme lo de la cabeza, pero no he podido. Porque si lo que me han dicho es verdad, acabaré volviéndome loco. ¿Qué sabes de este? Un extraño. Sí, sí, eso ya lo sé, algo más. La acabo de conocer. Yo tengo otra información. Ya está todo listo. Será mañana. Smiley lo ha organizado para que sea en la calle. Lo quiero a él también. No tenemos nada contra Smiley. Esas grabaciones son ilegales y además no demuestran nada. Me da igual. Los quiero a los dos. Al soldado y a Smiley. Creo que no eres consciente de lo que te estás jugando. Cuando detengamos al soldado tendrás que declarar ante el juez por la muerte del nene. Pero eso no es en lo que quedamos usted y yo. Quedamos que cuando le diera el soldado quedaría libre y con mis papeles. El asunto se está liando. Pues yo no he liado nada. Me he dicho que tú la hayas liado. Se ha liado sin más y todos estamos dentro. Las cosas han cambiado. A lo mejor se quiere venir conmigo. No, Smiley, no. No vamos a ir a ningún sitio. Te vas a bajar de aquí y me vas a contar lo que ha ocurrido. Ya. Luego usted me va a conseguir mis papeles. Me va a conseguir un trabajo. Y voy a poder traer a mi hijo. Ven y hablamos. ¿Sabes qué? Nos casaremos aquí, en Hierbabuena. ¿Aquí? Pero ¿qué dices? Una boda en una casa no es una boda. Además que no está condicionada ni nada. Reformaremos la ermita. Y construiremos carpas. ¿Qué digo carpas? Salones y salones. Vendrá todo el mundo. De todas partes. Será la boda más grande que se haya visto jamás. Y yo no te estás pasando. Es un cáncer de páncreas, sí. Pero el cáncer se puede curar. Desahógate todo lo que necesites. Porque te necesito fuerte y entera para recuperarte cuanto antes. Esto se ha acabado. Que eso te lo pienses. Rocío, en esta enfermedad, como en casi todas, la moral del enfermo es fundamental. Tienes todo por lo que salir adelante. Y vas a salir adelante. Tienes todo por lo que 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 salir adelante. Gracias.